Amigos de Paparazzi me encuentro aquí en el módulo S, seguimos con Paparazzi y el Festival Folclórico celebrando aquí con las reinas espectaculares, me encuentro con la administradora Jacqueline Triviño bienvenida a las cámaras de Paparazzi, como la estamos pasando hoy Muy contentos todos y acompañados de nuestros compañeros y visitantes, propietarios, arrendatarios y el personal que nos visita ¿Qué podemos encontrar aquí en el módulo S? El módulo S tiene los cajeros, cajeros de la Cerdibanca de Bancolombia, tenemos casinos, droguerías, oficinas de recaudo como actuar, Cerdientrega y los ingenieros y licores con los dares Bueno indudablemente quedan Y arreglo de nuestra ropa con tres almacenes que es de eso Bueno la cordial invitación para que ustedes conozcan el módulo S aquí en el paseo de Arca Centro pero además encontramos reinas espectaculares, nos acompaña la Comuna 5, Paola Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias, para mí es un placer ser invitada y acompañarlos a ustedes en esta hermosa tarde Bueno, cuéntame cómo la pasaste en las fiestas, qué es lo que más te gusta de comida y gastronomía aquí, Ibaguerense, el tamal, la lechona Claro que sí, aquí las fiestas son deliciosas, aquí pasamos pues bueno, lo del reinado, pasamos muy rico, la acogida de la gente, los nuevos turistas, los propios extraños se comportaron muy bien con nosotras las candidatas y durante todo el proceso se hizo una gran labor por la cual quedamos muy contentos obviamente el tamal, la lechona, su guarito por ahí a escondiditas pero delicioso para esta época Reina, hagamos la cordial invitación para que los turistas vengan y disfruten del desfile nacional que se viene, que está muy bueno Claro que sí, es una invitación especial para todos ustedes a que las acompañen a esta feria y vengan y vivan con nosotros las fiestas de nuestro folclor tolimense Reina, por favor, una vueltica que está espectacular Y seguimos aquí con el mejor programa de Ibaguer, Paparazzi TV, hoy desde Arca Centro, entrevistando a la señorita Cinco, Comuna Cinco, a Sojuntas que representó, se presentó para señorita Ibaguer, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a El Eto Paparazzi Hola, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo más difícil para presentarnos a señorita Ibaguer? Porque sabemos que quedaste de virreina Sí, señorita, fue lo más difícil para mí, fue el tipo de la danza un poco complicado, pero bueno, gracias a Dios se pudo salir todo muy bien Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus patrocinadores o las personas que más te apoyaron en este hermoso proyecto? Bueno, primero que todo fue Arca Centro, un centro comercial que también recomiendo que por favor visiten y también en su página web, que es en el Facebook, también otros almacenes que por el momento no recuerdo su nombre pero también les doy el agradecimiento por su apoyo, Mercacentro también y ACUA, todos los centros comerciales de acá, de la octava etapa del Cortán Bueno, cuéntanos a todas las personas que se encuentran allá detrás de las pantallas ¿Qué fue lo más complicado para ti en la representación como tal en todo el Festival Folclórico Colombiano? Porque para ser reina se necesitan muchas cosas, pero ¿qué fue lo más complicado? Bueno, lo más complicado fue asumir este papel como reina en el sentido del baile, porque bueno, me dio un poco duro acoplarme pero gracias a Dios pude salir adelante y demostrarles a todos ustedes los oyentes que sin importar las dificultades que tengamos, se puede lograr un sueño Con la ayuda de Dios todo se puede, entonces invitamos a todos los televidentes y a aquellos ibaguereños para que vengan y visiten Arca Centro, el centro comercial, donde hoy estamos cerrando el folclorito y sobre todo para que vengan y nos acompañen a todas las festividades que tenemos este fin de semana Un saludo a todos ¡Gracias!